¡Eso! 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 Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo. ¡Eso! Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime. Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. ¿Y por qué no me dices la verdad? ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!